Bienvenidos invocadores, soy Reober Master, listo para contarles lo que está sucediendo en Trials 2019. Sabemos que muchos de ustedes se preguntan cómo va la competencia y qué pueden hacer para apoyar a su facción. Por eso, aquí les cuento todo. El consejo, a pesar de su pensamiento estratégico, se coloca en el lugar número 4. Mientras tanto, la innovación de los anónimos sorprendentemente los deja en el peldaño número 3. La cuadrilla se cubre de gloria y pentas y se queda en el puesto número 2. Y la facción que se pone a la cabeza esta semana en primer lugar es la Unión, demostrando que mantener la calma y pensar en tu equipo es muchas veces la mejor opción. Si no eres de la Unión, no te desanimes. Aún hay posibilidades de llevar a tu facción a la victoria. No olvides que la competencia depende de cuántas misiones completemos globalmente. Trials 2019 estará activo hasta el 2 de junio. ¡Vamos, místicos! Los anónimos no nos podemos quedar atrás. Recuerda las formas en las que puedes apoyar a tu facción. Haz la cadena de misiones disponible. Ve las partidas de MSI en vivo logueado en lollysports.com y por último, completa la misión representa a tu facción, que puedes hacer todas las veces que quieras para sumar más puntos a la competencia. Aún tenemos mucho tiempo y los resultados finales no están escritos. Demuestra que tu facción es la que merece llevarse la gloria. Sigan pendientes, invocadores. Yo soy Raúl Master, nos vemos hasta la próxima.